¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. La FIFA redujo la sanción de Paolo Guerrero a 6 meses y Panini desde ya le dio la bienvenida al delantero del Flamengo. Paolo, quien podrá disputar el Mundial de Rusia 2018, comentó que se siente indignado y seguirá luchando para comprobar su inocencia. A pocas horas del Clásico por parte del Real Madrid, Ronaldo y Zidane han confirmado que CR7 se encuentra al 100% para el partido. Aunque el portugués solo tuvo una sesión de entrenamiento con el equipo, todo indica que será inicialista ante el Barcelona. Desde el lado culé ya está la lista de 18 convocados y fuera de ella se han quedado por lesión Umtiti Alcácer y Arda Turán. Además de ellos, Rafinha y Deulofeu también se han quedado al margen a pesar de haber recibido el alta médica. El Clásico que paralizará a todos los aficionados del mejor fútbol del mundo se iniciará a una hora poco usual en la Liga Española. Será la una de la tarde en hora de España cuando Sánchez Martínez dé el pitazo inicial para este encuentro. La razón de este horario, una gran audiencia en tierras asiáticas esperan ver el partido y si tomamos como referencia a Pekín, capital de China, allí serán las 8 de la noche cuando este se ponga en marcha, por lo que de haber sido más tarde, gran parte de la audiencia asiática se habría perdido este encuentro. En total, la Liga espera que 650 millones de personas vean este encuentro por televisión y si aún no sabes a qué hora será el partido en tu país, ingresa a nuestra página de Facebook que dejamos en la descripción del video y prográmate desde ya para ver el Real Madrid vs Barcelona. Desde Italia, la prensa asegura que el PSG irá por Milinkovic Savic. Según el diario Corriere de los Sport, al que Laifi pagaría la nada despreciable suma de 170 millones de euros por el mediocampista de 22 años de la Lazio. Al ser una de las perlas del fútbol italiano, también es pretendido por Mourinho para el Manchester United. Ante los rumores sobre una posible salida de Neymar al Real Madrid, ya ha sonado también el arribo de Dybala al PSG. Pese a ello, fue el mismo Nacer al que Laifi el encargado de desmentir esto y considerar como imposible una salida de Neymar al conjunto blanco. ¿Creen ustedes en las palabras del jeque del PSG o estamos ante un episodio más del sequeda en el caso Neymar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a nuestro segundo canal que sugerimos en este momento y cuando alcancemos solo 10.000 suscriptores, sortearemos la camiseta de tu equipo favorito. Más información en la descripción de este video. Mario Balotelli ha confesado su amor por el Manchester City. El delantero del Niza francés además admitió para la Gazzetta de lo Sport que si tuviera la oportunidad de regresar al City, lo haría así fuera gratis. Según Le Parisien, Javier Pastore habría jugado su último partido con el PSG este miércoles ante el Caen. Con el ánimo de tener más minutos en otro club y la idea del Paris Saint-Germain de equilibrar sus cuentas para evitar ser sancionados con el fair play financiero, el Inter de Milán parece ser la opción con más posibilidades de llevarse al argentino. Es todo por ahora, si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, suscríbete tocando el botón que ves en pantalla y no olvides presionar la campana gris para recibir cuanto antes las notificaciones con lo último del mundo del fútbol. ¡Hasta la próxima!